Cuando la luna de febrero surca la ciudad Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es apostar a amalgamar todo. Yo creo que la Murga Joven ayudó a que se entendieran más las cosas desde un punto de vista más joven, lo cual acercó muchísimo gente, lo cual ayuda al recambio y el recambio siempre es bueno. Y bueno, como dice la canción, algunos murguitas se irán y otros volverán.